Hola, bienvenido a Marcando Páginas, el primer programa de entrevista a escritores chilenos aquí en Domadores TV. Mi nombre es Aldo Lingua y hoy nos acompaña Francisco Aravena, periodista, máster en la Universidad de Columbia y actualmente se desarrolla como editor general a la revista Que Pasa. Además, acaba de publicar su nueva novela, La Eterna Vida de Phineas Cage, en la cual relata como un hombre tras luego de un brutal accidente en el cual un fierro atraviesa buena parte de su cara y termina sin una parte del cerebro, sigue, a pesar de todo, viviendo, pero con una personalidad completamente cambiada. Phineas Cage es un personaje real que en 1850 vivió en Valparaíso, trabajando como cochero entre la ciudad puerto y Santiago. Francisco Aravena hizo una investigación acuciosa durante años para llevar a cabo esta novela, que se lee como un híbrido entre una novela histórica, un libro de historia y además una tercera pequeña novela dentro de sí misma que es la historia de cómo el escritor escribe este libro. Acompáñenos a averiguar esto y algunas cosas más aquí, en Marcando Páginas. Hola, bienvenidos a Marcando Páginas. Bueno, estamos aquí con Francisco Aravena, quien es periodista, máster en la Universidad de Columbia, ha trabajado en la revista El Mercurio, Weekend y El Sábado y ahora es editor general de la revista ¿Qué pasa? Acaba de publicar su primera novela, La Vida Eterna de Phineas Cage, de la cual vamos a hablar ahora. Bienvenido, Francisco. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, primero, la primera pregunta es obvia. Para un periodista, ¿cómo es este paso de la no ficción a la ficción? Bueno, la respuesta es por supuesto muy particular, no sé, para un periodista. Para mí en particular fue un paso de necesidad porque, ¿has visto cuando te dicen no dejes que la verdad te estropee una buena historia? En este caso tenía una historia excelente y quería contarla aún mejor y la única manera que encontré de hacerlo fue inventar un poco, un par de circunstancias para que pudiera tener un desarrollo más entretenido, más de libro finalmente y donde pudiera contar las cosas que me interesaba contar y tocar los mundos que me interesaba tocar. Entonces, básicamente cometí el pecado y la maldad absoluta del periodista y inventé. Acá, en el libro hay dos cosas que me llamaron mucho de atención. La primera es que, como novela histórica, se lee casi casi como un libro de historia porque la cantidad de documentación que tiene... Entonces, ¿cómo fue recopilar todo ese material? ¿Cuánto tiempo te demoró recopilarlo? Me tomó la investigación cerca de 12 años, pero no son 12 años así tan impresionantes como suena porque son básicamente 12 años de tener como la idea, la obsesión y estar persiguiendo datos particulares y recopilando bibliografía, viajando. O sea, fue una investigación como muy naturalmente hecha en horario de no oficina, por lo tanto es muy interrumpida. Pero sí fue un harto tiempo en la vida de uno, digamos, en recopilar toda la información que pudiera ser útil para el libro que iba a contar. Que en ese momento, o sea, al principio naturalmente no sabía bien cómo iba a estructurar la historia ni cómo iba a tomar una serie de opciones que finalmente terminé tomando, pero me daba cuenta cada vez que investigaba que habían datos muy buenos, reales, y quería ocuparlo casi todo. O sea, quería como compartir el entusiasmo que tenía cada vez que encontraba como un dato bueno que había tenido que desenterrar. ¿Cómo es que reconoces la historia de Finias? O sea, ¿cómo llegas? Porque no es una historia demasiado conocida, en verdad, es un accidente bastante como extraño, es fortuito, y de un personaje que, aparte de ser como una extrañeza de la medicina, no entra dentro del libro de historia general. Claro, o sea, es bien conocido una vez que uno empieza a fijarse en él. Es como un personaje, es como conocido o desconocido, es medio oculto. De hecho, es muy entretenido perder tiempo buscando cosas de Finias Gage online, porque tienes desde recreaciones con Lego y canciones originales en YouTube. Hay una recreación con Barbie que es muy mala, no la recomiendo, pero hay. Porque me he dado cuenta que en Estados Unidos en algunos cursos como escolares lo pasan, y como le encargan a los niños hacer un trabajo con esto, entonces eso de repente salen cosas entretenidas y de repente salen cosas pésimas. Y hay mucha gente como yo, supongo que se ha encontrado con la historia, le ha parecido fascinante y se ha obsesionado, y lo ha concretado de alguna manera, digamos. Mi manera de concretarlo fue hacer un libro, pero sé de gente que está haciendo películas, cortos, estudiantes, es muy de estudiantes de cine. Pero naturalmente me puse a rastrear cuánta gente había escrito novelas al respecto, y por lo que yo pude pesquisar ninguno. Así que espero que eso me dé algún tipo de ventaja en la historia. Y me puse en contacto con alguna de estas personas, me puse en contacto con un estudiante de cine justamente que estaba haciendo un corto, y me mandó el guión muy generosamente, pues lo encontré pésimo, no se lo dije, porque tenía, justamente porque era muy liviano en su... Lo encontré muy liviano, muy superficial, porque básicamente el tipo quería hacer una película, pero no quería hacer una investigación. Y para mí era súper importante, más que el libro, era la investigación. Era como... Sentí que podía hacer un aporte desde el punto de vista de encontrar, o sea, de recopilar en un mismo lugar todos los datos y todas las historias que estaba encontrando, y me pareció, me empezó a parecer muy relevante dejarlo todo junto a disposición, digamos, de quien le interese alguno de los temas que toca. Aquí dentro del libro también existe como una historia paralela y una novela como aparte, donde el escritor del libro está investigando cómo escribir el libro. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué decides plantearte de esa manera? Sí, la verdad es que eso fue como una... Más que una decisión, fue casi una imposición de mi editor, que fue Patricio Jara, que es un gran escritor, y es un gran editor. Y yo con El Pato trabajé en El Mercurio, y de ahí como que nos hicimos amigos, y yo siempre le conté, tengo esta historia, ayúdame a hacerla, porque El Pato era, algunos de sus libros son de, tienen que ver con ciencia antigua, con medicina antigua, etcétera, entonces yo sabía que le iba a interesar, y de hecho siempre me impulsaba, me decía, hazlo, 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 preséntalo a la editorial, etcétera. Y cuando finalmente tuve como el contrato con la editorial, o los plazos y no sé qué, afortunadamente El Pato era editor de esa editorial, por lo tanto yo pedí que naturalmente trabajarlo con él, y durante todo el proceso él fue como un coach, como que me empujaba a hacer cosas que yo no me atrevía a hacer, él me empujaba a mentir mucho más de lo que yo quería hacer, por ejemplo. O sea, yo le decía, Pato, pero la gente no va a saber si esto es verdad o mentira, esa es la idea, me decía, si estás escribiendo ficción. Ay, de verdad, como que me ponía en mi lugar, porque me costaba mucho sacarme el periodista. Y una de las soluciones que él me sugirió, digamos, fue esto de hacer como un narrador contemporáneo al mismo tiempo, porque él me decía, la manera en que tú hablas de la historia y de la investigación, no podís perderla, no podís perder como los viajes que hay hecho, no podís perder todo lo que te ha pasado con esto. Entonces, ocúpalo de alguna manera. Y yo me sentía muy en cómodo porque lo último que quería era hablar de mí, porque además no me parecía interesante, pero entonces llegué con esta solución intermedia de hacer un personaje que fuera como yo, pero que en realidad yo sabía que no era yo. Y eso me dio más libertad. Y además hay un libro que me pasó el pato a leer, que es muy bueno, es un libro de un francés que se llama Laurent Binet, el libro se llama H.H. H.H. Y de hecho me dijo a tiempo porque fue justo cuando Binet vino a Santiago, a la ciudad de las palabras, a dar una charla. Así que lo fui a ver, me leí el libro naturalmente, estuve con él, hasta hice que lo entrevistaran en la revista. Y ese libro fue súper importante como para, a pesar de que es absolutamente no ficción ese libro, es súper interesante la reflexión que va ocurriendo en los dos tiempos históricos. Y me parecía interesante como tratar de imitar esas soluciones narrativas. Tú recién dijiste que te costó escribir ficción, te costó sacarte el periodista encima. Ahora que ya lo hiciste, ahora que te sacaste el periodista encima, ¿volverías a escribir una novela de ficción? Sí, me encantaría, de hecho. Pero sigue siendo difícil. O sea, creo que, por lo menos a mí me cuesta mucho como tranzar en... Me pongo muchas condiciones en bajo qué circunstancias puedo, comillas, mentir o falsear la realidad. Y una de esas condiciones en las que yo me sentí como cómodo y que creo que funcionan, es que aunque haya ciertos datos o ciertas circunstancias que estén forzadas, igual tienen que ser perfectamente verosímiles e indesmentibles por la historia. O sea, mi meta es que si tú agarras el libro y te pones a chequear todos los datos, puede que haya datos que no puedas chequear, pero no hay ningún dato que me contradiga. Algo así como... O sea, claro, los diálogos, por ejemplo, obviamente los diálogos de época son inventados. Las situaciones en las que pasa Fines, sobre todo acá en Valparaíso, es más inventado porque es menos documentado. Sí. Pero tú logras recrear un Valparaíso bastante palpable. Claro, por eso te decía, o sea, para mí no era opción inventar cómo era Valparaíso en esa época. O inventar que existía una calle que se llamaba así, o que se comía esto, o se tomaba esto, o que la gente se vestía así, o que... Ese tipo de cosas para mí no era aceptable inventarlo. Eso tenía que ser real, tenía que ser como el... Como toda la... Detrás de todo tenía que haber como una investigación y una documentación que sustentara que la historia que yo estuviera contando, aunque fuera ficción, aunque hubiera personajes que fueran de ficción, aunque los diálogos fueran ficción, hayan sido perfectamente posibles que hubieran ocurrido en esa circunstancia. Ese era el juego. Recién mencionaste HHH como una... como la novela que podría haber servido un poco. Pero, ¿qué otras obras te sirvieron para escribir esto, para inspirarte? Sí, hay un libro que me sirvió mucho desde el principio, que me parece que no está traducido al español. Si lo estuviera se llamaría El demonio en la ciudad blanca, se llama The Devil in the White City, de un escritor, periodista norteamericano que se llama Eric Larson, y está ambientado en Chicago en 1894, en los años de la organización de la Feria Mundial de Chicago. Y va contando en paralelo la historia del arquitecto que estuvo a cargo de la Feria Mundial, que además es el arquitecto a cargo de muchos de los edificios de la reconstrucción de Chicago post-incendio de los rascacielos, estuvo a cargo de edificios muy conocidos en Estados Unidos como el Flat Iron en Nueva York. Y toda la lucha de este arquitecto por edificar la Feria Mundial de Chicago. Y por otro lado, la historia del primer asesino en serie documentado en la historia de Estados Unidos, que era el doctor Holmes, que llegó justamente a Chicago en esa época y se aprovechó de esta efervescencia de la Feria Mundial para cometer sus crímenes. Entonces, me inspiró mucho en términos de reconstrucción de época y de narración paralela de mundos diferentes que podían, en el fondo, siempre sugerir que en algún momento se iban a cruzar. Yo, leyendo el libro y escuchando un poco, también pensaba en la novela Los hijos de Gaita Les, porque él también parte con una postura bastante parecida a la tuya, donde él dice, yo voy a contar la historia de los inmigrantes italianos a Estados Unidos por el lado de mi familia y es mi primera obra de ficción, no ficción. Donde él dice, tengo que inventar ciertas cosas a propósito, pero quiero que sepan que no lo estoy haciendo para engañarlos, sino para obligación. O sea, tengo que explicarles de alguna manera lo que pasó. Claro, exactamente. Esa es como la premisa, en el fondo, es como que no... A mí no me servía, porque es una cosa, supongo que de opciones personales o de capacidades incluso, pero a mí no me funcionaba el inventar un mundo de mentiras. Me funcionaba recurrir a la ficción como un recurso narrativo para contar cosas que sé que son verdad. Y que además me parece muy interesante y muy importante contarla y dejarla, como te decía, en un libro. Después de haber pasado 12 años investigando a Finias, ¿cuál es la relación con la que terminas con él? ¿Sientes que ya es un personaje con una historia como ya agotada, como que te la pudiste contar entera? ¿Te quedas satisfecho con eso o crees que aún hay cosas que te faltan de él? No, a ver, es como cambiante mi relación. De repente estoy más que saturado y no quiero saber más de él. Pero, por ejemplo, yo puse una alerta a Google de Finias Gage. Entonces todos los días me llega una, que algo se publicó de Finias Gage. Y todos los días llega. Llegan tres o cuatro cosas, alerta. Llega tipo tres, cuatro de la mañana. Y todavía no puedo desactivarla, por ejemplo. Todavía quiero saber qué se está publicando. O sea, yo creo que igual es un caso como, es muy interesante porque además es un caso muy dinámico en términos de las evaluaciones que se hacen de él. O sea, la noción que hoy existe sobre Finias Gage es distinta a la que existía en 1985. Porque en 1985 no sabíamos muchas de las cosas que sabemos hoy día y ni siquiera en 1995 ni en 2005 sabíamos cosas que hoy sabemos de cómo funciona el cerebro. Y como ese conocimiento es dinámico, el caso de estudio y las lecciones que podemos sacar de él siempre van a ser dinámicos. Entonces siempre pienso que va a llegar un momento en que alguien va a sacar una investigación y va a decir todo lo que pensábamos sobre este caso estaba equivocado. Y me da un poco de miedo. ¿Es eso lo que te lleva, porque tú mencionas el funcionamiento del cerebro como uno de los motores, ¿eso es lo que te lleva a Finias o es más bien la rareza del caso mismo? No, o sea, para mí lo más poderoso de la historia es la evidencia de que todo lo que somos como persona, o sea, todo lo que somos en todo, digamos, no tiene que ver con nada más que con unos cuantos kilos de materia gris y cómo están ordenados y cómo están preservados y lo que le va pasando como a esa masa. O sea, el hecho de que por perder un pedacito de eso puedas transformarte en una persona totalmente distinta me parece a la vez aterrorizante, pero sobre todo fascinante, porque es muy misterioso, es muy misterioso todo lo que somos a partir de tan poco. Después de todas tus investigaciones, ¿actualmente hay alguna explicación más cercana a la ciencia, porque aquí lo vemos de una ciencia bastante arcaica? ¿Hay alguna investigación que lleva una respuesta más cercana a la verdad de por qué, por ejemplo, Finias Gage sigue vivo y por qué cambia de personalidad tan bruscamente? Sí, o sea, en general como que hay cierto consenso en eso. No creo que... Básicamente lo que ha cambiado, lo que ha evolucionado, tiene que ver no con el hecho de que siguiera vivo Finias Gage, o con el hecho de que la zona afectada al cerebro efectivamente tiene que ver con las funciones ejecutivas y nuestras funciones más sociales, sino que tiene que ver con que el hecho de que Finias Gage haya podido no solamente sobrevivir, sino que hacerse una vida después del accidente, aún con todos estos cambios en su personalidad, sugiere que tuvo una rehabilitación que en su momento no había sido suficientemente reconocida en la literatura médica. Y eso tiene que ver con el descubrimiento de los procesos de neurogénesis y de la capacidad de rehabilitación de nuestro cerebro. Y esos son descubrimientos relativamente recientes. Entonces, con eso, una vez que sabemos que el cerebro sí se regenera, que sí genera nuevas neuronas, que sí reconstruye circuitos que pueden haber estado afectados por un trauma importante, nos podemos explicar mejor cómo habrá sido o qué habrá sido de Finias Gage después de su accidente. Entonces, es en la valoración del caso donde estos nuevos descubrimientos sirven para mirarlos con otra perspectiva. Y es una pregunta bastante simple, pero ¿cómo conoces a Finias? ¿Quién te contó de él o cómo llegaste a este caso en particular? Yo quería escribir como de cómo una persona, y no sé por qué, pero estaba como obsesionado con la pregunta de cómo una persona puede ser totalmente distinta o incluso inválida en la vida por hipersensibilidad. Ese era como mi tema. Era como, habrá gente que no puede como, más allá de los problemas psiquiátricos, de la depresión, etc. Pero habrá gente que sea demasiado sensible, y uno podría decir, serán artistas, pero que no pueda salir de su casa un día, por ejemplo, porque está nublado, o porque vio algo que lo afectó demasiado. Habrá gente como así de... Y tenía como esa pregunta en la cabeza. Y un día estaba leyendo una sección que ya no existe del New York Times, era cuando estaba estudiando afuera, y veo una entrevista con un neurólogo que se llama Antonio Damasio, y están hablando del disco, del libro nuevo de Damasio, que se llama Looking for Spinoza, y hablan, a pito de eso, hablan del libro anterior de Damasio, que se llama El error de Descartes. Y cuentan, bueno, El error de Descartes, que partía con la historia de Phineas Gage, este trabajador ferroviario que tiene un accidente, del cual sobrevive, pero queda imposibilitado de sentir emociones. Y era todo lo contrario que lo que yo estaba buscando, por lo tanto era lo mismo. Y me interesó el tema, y por lo tanto partí a la librería a buscar el libro de Damasio. Lo encontré, me puse a leerlo ahí mismo, y leyendo la introducción del libro donde cuenta la historia de Phineas Gage, me encuentro, o sea, voy como enterándome de la historia, que es fascinante en sí misma, por propio mérito, y me encuentro con el dato de que había vivido en Chile. Y ahí dije, no... Esa parte la relatas en el libro, o sea, eso pasó en verdad. Esa parte sí pasó. Es la verdad. Sí. Ya que estamos hablando de la, bueno, ahora de la no ficción, te quería preguntar de tu rol de editor y tu opinión sobre el periodismo investigativo en Chile, sobre todo por tu estadía en Estados Unidos y las diferencias que hay en el periodismo investigativo, la apreciación que se tiene en Estados Unidos y la apreciación que se tiene acá en Chile. ¿Cómo ves tú el estado actual del periodismo investigativo en el país? En términos de contexto, en todo el mundo, en Chile también, uno podría decir que es más difícil en términos de la cantidad de recursos que tienen los medios de comunicación y particularmente la prensa escrita, en términos del declive del negocio y la crisis del negocio de los medios de comunicación y de la prensa escrita. Por lo tanto, en términos de haber recursos o no haber recursos, hoy día hay mucho menos recursos. Sin embargo, creo que hoy día estamos en una etapa, en un momento en que hay mucho mejor periodismo investigación que el que hubo siempre en Chile. Hay mucha más gente interesada en hacerlo, hay mucha mayor valoración social del periodismo investigación, hay mucho mayor reconocimiento. Entonces, estamos, creo yo, en un momento de algún modo paradójico porque en peores circunstancias tenemos mejor capital humano y tenemos mejor capacidad de hacer las cosas. Cuando hablas de en peores circunstancias, bueno, uno piensa en el paso del papel al digital. ¿De qué trabajas en la revista? ¿Qué pasa? ¿Cómo ves tú esto, la era digital? ¿Cómo compite una revista, una revista sobre todo tan de nicho como es la que pasa contra el internet en general? No compite, no puede competir. Tiene que ser parte nomás. Ahora, lo que uno se da cuenta es que la plataforma es la manera en que la gente llega a la información. y si uno quiere ser un jugador importante en eso, ser parte del menú de un determinado público, menú informativo, tiene que estar donde ese público está consumiendo la información. Y por lo tanto, tiene que estar online y tiene que estar en papel y tiene que estar en el teléfono y tiene que estar en donde sea que esa persona esté en el futuro, en el reloj, en los anteojos, en donde sea que la gente empiece a consumir la información. Si uno quiere ser parte de ese ecosistema, tiene que encontrar la manera de estar en esas plataformas. Ahora, el contexto y la crisis es mucho más que para los diarios de papel o para la prensa escrita. Es para la prensa y los medios de comunicación como negocio y como institución en sí misma. Es una necesidad de generar un modelo totalmente distinto y por lo tanto, ahora lo que hay son muchas experiencias, ideas y teorías, pero no hay certeza en ninguna parte del mundo. Lo que sí se sabe, hasta el momento, es que en ninguna parte del mundo la plata que están dejando de ganar los diarios por concepto de aviso en papel, en ninguna parte del mundo la están ganando por aviso en digital. Lo que te dice que los avisos ya no son y ni van a ser el medio de sustento para ningún medio de comunicación. ¿Tú crees que el periodismo investigativo en Chile tiene ciertas limitaciones? Lo estoy pensando porque, por ejemplo, los dos grandes diarios de nuestro país pertenecen a una sociedad mucho más grande y están con una línea editorial mucho más marcada que la independencia que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, los medios más chicos o los medios más independientes. Estoy pensando en lo que hace, por ejemplo, Vice en Estados Unidos, que se mete en temas mucho más complejos versus lo que puede hacer. Pero eso no tiene que ver ni con líneas editoriales, o sea, eso tiene que ver con capacidad de visión estratégica de las personas a cargo de esas compañías. Creo yo, no tiene que ver con que, o por lo menos no tiene que ver hoy día, que es por lo que puedo hablar, no tiene que ver con que uno diga, no, los dueños les molesta que uno se mete en estos temas o no. Tiene que ver con cuánto están dispuestos a hacer y apoyar un proyecto con los gastos que requiere hacer investigación dentro de su organización y tiene que ver cómo ven el lugar de sus propios medios y el lugar de los medios y su lugar en los medios, eso, los dueños de las cadenas que menciona, digamos. O sea, en Estados Unidos, no sé, o sea, Vice, la gracia que tiene, creo que el mérito que tiene, es que es un medio nuevo, que nace en un ecosistema totalmente nuevo y por lo tanto piensa las cosas de manera distinta, es un disruptor en la industria de los medios de comunicación. Y el problema del resto de los medios, si seguimos en Estados Unidos, es justamente para los medios que se llaman los legacy, que son los medios, las instituciones grandes, que en el fondo necesitan generar cambios culturales, tanto de sus propietarios y sus ejecutivos como de sus editores, periodistas, etcétera, en poder hacer investigación de la manera en que hoy día requiere, con los recursos que hoy día hay y con las posibilidades también que hoy día hay y llegar a la gente en la manera que la gente está consumiendo hoy día la información. Y esa es la principal dificultad en todo el mundo. Yo creo que la dificultad en Chile es que independientemente de cualquier consideración de censura o autocensura que haya habido en el pasado, yo creo que hoy día ese no es un problema tan relevante o no un problema relevante siquiera. El problema relevante es la mentalidad de quienes dirigen las cadenas de medios de comunicación y la disposición y la voluntad que tienen de ser actores importantes en el ecosistema de medios hoy día y la visión que tengan respecto de esos medios. ¿Cuánto pueden apoyar trabajo importante? Y de ahí, y ese es un paso, y de luego tienen que generar el capital humano que haga eso, porque naturalmente que en el periodismo uno aprende por oficio, aprende haciendo las cosas. Si tienes poca oportunidad de hacer algo, nunca vas a ser suficientemente bueno. Yo ahora quiero dar la palabra al público. Me dijeron que algunos tenían preguntas. Hola, ¿tu nombre? Hola, es Marcela. Ah, Marcela, ¿cómo estás? Estás tan interesado en los nuevos medios de comunicación, ¿por qué escribir un libro que es una cosa tan radical? O sea, ¿qué te da el libro? ¿Qué te dio el libro como soporte que tú sientes que no habías tenido antes en el soporte de revista o en el soporte diario y en el soporte digital? O sea, ¿qué da esto que no tiene lo otro? Porque la pregunta en realidad es, en este mundo en que está desapareciendo o va a desaparecer los medios de papel, ¿qué va a pasar con los libros también? ¿O ese es el futuro del periodismo de investigación o creen mucha gente, también muchos románticos de... ¿Que los libros son el futuro del periodismo de investigación? Claro, que es como otro ritmo, que es la posibilidad de hacer algo como Augusto Bruno, con más independencia, y vas a encontrar otro tipo de lectores, lectores interesados en una lectura más del agua abierta. Sí, yo creo, o sea, yo creo que efectivamente el futuro está en... Me parece un poco incluso redundante decir que el futuro está en lo digital porque en realidad lo digital está... Es lo digital que está entre nosotros, digamos. No es que el futuro esté en un lado distinto donde estamos. Pero independientemente de eso, todavía no estamos en un mundo donde el libro no sea importante. Y yo creo que el libro, si es que deja de ser importante alguna vez en la vida, cosa que no sé, falta harto, digamos. Y entonces, mientras tanto, no me voy a quedar sentado esperando. Lo que sí... Lo que sí me ha ayudado mucho, me he dado cuenta, es que el libro esté también en formato digital. Entonces, está en Amazon a 9 dólares con 99 y no me he atrevido a hacer una cuenta falsa para poner 5 estrellas, pero como que si alguien puede hacerlo se lo agradecería porque todavía no tiene ningún rating. Entonces, está para Kindle, por ejemplo, y lo que eso permite es que si estoy hablando o quiero referir el libro a cualquier persona en cualquier parte del mundo, le puedo mandar simplemente el link. Entonces, es eso lo que en este momento me da como el digital. Ahora, el libro yo creo que hoy día y probablemente por un buen tiempo más sigue siendo un formato que es al que uno ha aspirado toda su vida. Y yo soy parte de ese mundo y de esa generación, digamos. O sea, de que tener obra es tener libro. Y la materialidad del libro es algo que a uno todavía le importa mucho y a la gente como uno le importa mucho todavía. Si el día de mañana deja de serlo, bueno, probablemente, pero, o sea, público más interesado de formato específico que lea largo, finalmente así le vamos a decir a los lectores de revistas. ¿Tú sientes que este libro te subió a otra categoría también como periodista, periodista, escritor? En parte sí, en parte no, porque como es un poco ficción, también como que me baja un poco el pelo en cierto círculo, me he dado cuenta. Como que no soy, todavía no lo, como que fue como, ahí como llegué al área chica, pero no, no, pero sí me ha dado posibilidad de estar como en el radar de gente fuera del mundo del periodismo y que es súper interesante y es súper sano salir. O sea, ha estado como en congresos de neurología, por ejemplo. Y es súper interesante porque esta gente que efectivamente pasa el caso de Phineas Gates en primer año y entonces es un público totalmente distinto y es muy interesante saber lo que piensan del libro. ¿Tiene una fuente ahora? Claro. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo quiero decir algo. ¿Sí? Escribir un libro, lanzar un árbol y tener un hijo son súper importantes. Cierto. ¿Te falta algo? ¿Sí? El árbol, sí, pero estoy esperando que dejar pasar algunos años. No. ¿No? No. Bueno, Francisco, yo te quería agradecer por haber venido a este, el primer programa de... Un honor haber sido el primero. Pasando un página. De mucho. Entonces, bueno, nada, muchas, muchas gracias y a nuestros espectadores nos estamos viendo pronto. Adiós. 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 ¡Gracias!